Agentes federales detuvieron a Gavino Alba Ornelas en posesión de metanfetamina en esta ciudad. Fue en la colonia San Luis donde se realizó la detención. A esta persona también se le encontraron cuatro pastillas psicotróficas. En otra acción realizada también en Hermosillo, agentes federales catearon un domicilio en la colonia Las Granjas. En dicho lugar fue localizada María de Jesús Guadalupe Vázquez Córdoba, Leslie Celeste Pluneda Vázquez, Jesús Gabriel Soto Soto y Julio Francisco Fontes Carranza en posesión de dos envoltorios conteniendo 3 gramos, 300 miligramos de metanfetamina y 640 pesos. Por lo que se inició la averiguación previa por el delito contra la salud. Y en Agua Prieta, Arturo Meneses Sánchez y Víctor David León Cruz tendrán que responder ante las autoridades al ser sorprendidos en posesión de 21 kilos, 500 gramos de metanfetamina. En atención a una denuncia ciudadana, agentes federales detuvieron la unidad donde se transportaban los hoy detenidos. Esto en el tramo Agua Prieta-Cananea. Durante una inspección al autobús encontraron los 34 paquetes de la droga ocultos en un compartimiento prefabricado del autobús de la marca Marco Polo Línea Futura. En Noticias Telemax informó Alejandro Limón.